Ahora sí, como planteaba cada 26 de julio, los justicialistas, no sólo en esta plaza de San Carlos Centro, sino en diferentes plazas de todo el país, a lo largo de todo el día nos hemos estado reuniendo. Habrá seguramente muchos compañeros justicialistas en este momento reunidos, y seguramente los habrá también más tarde. La verdad que para nosotros la figura de Evita ha atravesado la historia, sin dudas, de cada uno de nosotros en particular, la historia de la patria, y en lo personal yo siento que está viva, porque la veo viva también en la cara de cada persona humilde, de cada persona necesitada, la cual ella se hizo carne en ellos, se ha hecho parte en ellos, y también la encuentro viva en la sonrisa de cada uno de todos ustedes, que comprenden a la política como un modo de sacrificio, un modo de colaboración o de ayuda al prójimo, y no un modo de entender la política como una cuestión estrictamente personal o meramente personal, una búsqueda de poder sin sentido. La verdad que es una de las cosas que uno viene a recalcar, y sobre todo también en momentos tan especiales de la historia de nuestro país, cuando en pocas semanas se va a poner ya en discusión también qué tipo de país es el que queremos para los próximos cuatro años, y es también un poco las discusiones que evitan en ese momento, si seguir continuando en un país que era solamente para un puñado de millones de personas, un país para 40 millones de personas, como el que nos vamos a empezar a discutir a partir de agosto, si podemos seguir llevándolo adelante de la mano del compañero Daniel Scioli, que viene a continuar las políticas que iniciaron Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner hace 12 años atrás a esta parte. Lo que hay enfrente ya lo sabemos, es un país para un puñado de personas, donde quien más lo necesita es justamente quien se queda fuera de la construcción de ese país, y es también el compromiso indudable de cada uno de nosotros de trabajar en ese sentido. Evita, entre las características que tenía, era que era una persona, y se ha ido de esa manera, una persona joven, transgresora, muy comprometida, y bueno, también considerando esos mismos ideales y esas mismas cuestiones, me parece una buena ocasión también para que compañeras de juventud peronista, como Estefanía Gauchat, que también son jóvenes, son transgresoras, y que tienen también un futuro muy importante por delante, puedan hacer uso de la palabra, recordando Evita en alguna de las palabras o algunos fragmentos de ella. En su búsqueda de la igualdad y la justicia social, Eva Parón marcó un cambio de paradigma en materia de políticas sociales, por el cual los destinatarios de las mismas pudieron reconocerse como sujetos de derecho, dejando atrás una larga historia de medidas asistencialistas y estigmatizantes que entendían a la política como una mera beneficencia o caridad. A 63 años de la desaparición física de Eva Parón, la juventud peronista de San Carlos levanta sus banderas de igualdad, inclusión, dignidad y solidaridad, constituyendo el mejor de los homenajes, porque da continuidad al imaginario democrático por el cual ella trabajó, luchó y dejó jirones de su vida. Siempre marcándonos con el fuego de su pasión y amor por el pueblo, por los humildes, por los descamisados, llevamos un hombre como bandera a la victoria siempre. Vamos a compartir una frase de Evita. Quiero hacer hasta el último día de mi vida la gran tarea de abrir horizontes y caminos a mis descamisados, a mis obreros, a mis mujeres. Yo sé que, como cualquier mujer de pueblo, tengo más fuerza de las que aparento tener y más salud de la que creen los médicos que tengo. Tal vez un día, cuando ya me haya ido definitivamente, alguien diría de mí lo que muchos hijos suelen decir, en el pueblo de sus madres cuando se van, también definitivamente. Ahora, recién nos damos cuenta que nos han arribado tanto, amado tanto.